Continúa en la misma proporción la pandemia activa, 24 por ciento de todos los casos confirmados hasta el momento representan esta actividad. Vemos cómo el porcentaje de las Américas se ha incrementado, estaba siempre alrededor del 50, ahorita ya está en un 54 y esto también es a expensas de que en la región europea continúa la disminución de la cantidad de casos activos. Veamos la siguiente diapositiva, la actualización de los números del día de hoy. Son 74 mil 560 las personas que han sido confirmadas a COVID-19, de un total de 235 mil 129 personas que fueron clasificadas como casos sospechosos y por lo tanto se les tomó una muestra. Así también, 128 mil 691 han salido ya negativas y para efectos de la epidemia activa en México sigue alrededor de una quinta parte, siendo esta la epidemia activa con 14 mil 718. Hasta el momento también han fallecido lamentablemente ocho mil 134 personas por COVID-19. La siguiente diapositiva vemos la distribución de la carga acumulada.